Llevaremos a cabo las aplicaciones de refuerzo contra el virus SARS-CoV-2 en la población vulnerable de 60 años y más que hayan recibido segundas dosis antes del mes de junio del 2021. Esta jornada estará en 49 municipios, incluyendo demarcaciones de la zona conurbada, y contaremos con 88 módulos de aplicación. Además, iniciaremos con primeras dosis de las y los menores de 12 a 14 años con comorbilidades, así como adolescentes de 15 a 17 años en general. Y también completar los esquemas de vacunación de las y los jóvenes de 18 a 29 años con el biológico de Sputnik, así como a las poblanas que recibieron las primeras dosis de AstraZeneca del 15 al 19 y del 22 al 26 de octubre de pasado. Y a todos los rezagados. Voy a mencionar algunos de los municipios de Zajalpan, Coronango, Huejo Tzingo, Izúcar de Matamoros, Tehuacán, San Antonio Cañada, San Andrés Cholula. Ya saldrá la información oficial en los canales del plan estatal Correcaminos. Gracias. 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 Gracias.